Me siento de verdad muy contenta de tener aquí reunido a los directores y directoras y a las psicólogas y legisladoras. Este programa y todos los programas que el Ministerio de Educación desde el gobierno están implementando, van con miras a lo que es esa formación integral de nuestros niños y niñas. Este espacio es para nosotros entender un nuevo programa que vamos a llevar a nuestros centros educativos a trabajar con los jóvenes, con los niños, hasta con los padres y con nosotros mismos, nuestros propios compañeros de cada centro. Esa frase tan especial que les ha tocado a cada uno. La reputación es aquello que los demás piensan que somos. La integridad es lo que somos realmente. Si valoras el escuchar, enfocas completamente tu atención en comprender a la otra persona. Nosotros agradecidas de Dios y del programa, transformando a la familia desde la escuela, sabiendo que este programa va a venir a transformar lo que es la escuela dominicana. Ahora mismo con Dominicana Transforma, de verdad se va a sentir la transformación desde la zapata de la sociedad que es la familia. No lo había escuchado, aunque como orientadora trabajamos la familia, pero creo que esta vez vamos a dar en el clavo. Todas las personas que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos, serán beneficiadas con este programa de crecimiento y desarrollo personal. Claro que sí, será muy beneficioso porque sí podemos integrar las familias a la escuela. Ficó excelente taller, así motivamos a la familia, a los padres, a los maestros, a los niños, a que se integren a la comunidad educativa. El compromiso, todos son importantes, pero si no tenemos compromiso no vamos a poder lograr los demás. Realmente encuentro el taller como una iniciativa muy positiva, un buen proyecto, que va a fomentar lo que es el desarrollo de los valores y por ende aportar al desarrollo académico de los estudiantes y los procesos en la comunidad educativa. Porque podemos cambiar positivamente la integración de los padres de familia en el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Y no solo en el aprendizaje, sino en mejorar los valores y la disciplina que en estos momentos están un poco desintegrados de nuestra sociedad. Excelente programa, porque con los valores estamos mejorando el país. Eso no es más trabajo, eso es en beneficio a la familia, y la familia es la unidad que conforma a la sociedad. Si se trabaja en la familia, entonces vamos a tener mejor sociedad. Me parece muy importante, ya que se hace de vital importancia la integración de la familia a la escuela. Excelente, enamorada de ese programa. La familia se transforma desde la escuela. La familia se transforma desde el distrito 16 de los 5.